Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida Los recipientes donde son almacenados los agroquímicos de acuerdo a la normativa ambiental son considerados residuos peligrosos dado que conservan sustancias tóxicas a las cuales se les debe hacer un manejo de disposición responsable con el fin de prevenir riesgos para el medio ambiente y la salud humana Por ello, la ACVC en el municipio de la Unión viene haciendo un trabajo de educación ambiental con diferentes actores sociales Se manifestó la necesidad de hacer un acercamiento y un trabajo con las chatarrerías o las bodegas de reciclaje y arrancamos por el municipio de la Unión con el fin de empezar un proceso de sensibilización y de educación dándoles a conocer que por normativa ambiental ellos no son personas autorizadas para comprar ni comercializar los envases de plaguicidas Estos envases o recipientes no deben ser recolectados por la empresa prestadora de aseo del municipio ni ser llevados a chatarrerías o bodegas de reciclaje para ello existen empresas que han sido autorizadas para su tratamiento y disposición final Pues como son un tipo de residuos peligrosos que tienen un manejo diferente a un rocidio ordinario como es el papel, el cartón, la chatarra no se pueden mezclar porque se van a contaminar todos esos materiales Entonces decidimos visitar varias chatarrerías de la Unión empezar a llevarles el mensaje y que ellos queden claros pues que si alguien llega a ofrecerles o si ellos salen y compran material este tipo de envases no lo pueden comercializar Y también fuimos muy enfáticos en decirles que ese tipo de acciones pues también pueden llevar o acarrear procesos sancionatorios Nos han enseñado una guía para no manipular los tarros de herbicida ningún tarro de veneno que sea contaminación otro producto que se pueda transformar Claro, es algo muy importante porque si tenemos un producto limpio y lo mezclamos con un tarro que ha sido con una sustancia química peligrosa entonces vamos a contaminar y tener una consecuencia a largo tiempo de nuestro cuerpo Si, ellos han venido y nos han visitado y nos han dado la información de cómo debemos manejar el tema Uno de los propósitos de esta campaña educativa liderada por la corporación El Unión es la de incentivar la correcta disposición de los envases de agroquímicos con el fin de proteger la salud de las personas y el medio ambiente esto a través de buenas costumbres ambientales y así mantener un campo sin químicos dado que muchos de estos no son fáciles de eliminar Bueno, prácticamente salen de los agricultores de la zona pues que obviamente ellos tienen sus cultivos y dentro del mantenimiento y el manejo agronómico que hacen a los cultivos pues necesitan controlar plagas y controlar enfermedades y usan herbicidas, insecticidas o fungicidas entonces cuando ellos salen cuando ya termina de utilizar el producto la capacitación, el manejo que se le da al agricultor es que tiene que hacer un triple lavado de ese envase y almacenarlo y entregarlo en las rutas de recolección que hay por un prestador autorizado Antes de entregar los envases de plagicidas se debe realizar el triple lavado después se deben empacar en una estopa o bolsa y cerrarla completamente Si usted desea puede consultar con la Secretaría de Agricultura y Ambiente o UMATA de su municipio para conocer la fecha y hora de la ruta de recolección o dirigirse al centro de acopio de Azorrut el cual opera el segundo y último viernes de cada mes en jornada continua de 8 de la mañana a 4 pm ¿Qué tal un millón y medio para esta Navidad? Para ganarte los necesitarás amor a la tradición navideña amor al medio ambiente mucho talento y ganar el concurso de los mejores villancicos y pesebres ambientales de mi Valle del Cauca Podrán participar villancicos ambientales con letra y música originales que promuevan el respeto por el ambiente y le canten a la Navidad y al niño Dios y también pesebres navideños construidos con materiales reciclados los trabajos se recibirán en las sedes de la CBC y al correo eventos arroba cbc.gov.co el plazo es hasta el 7 de diciembre CBC comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca comprometidos con la vida de la CBC de la CBC de la CBC de la CBC